Cuando Peter se entera que todos sus vecinos han ido a cobrar la devolución de sus impuestos para comprar un trampolín, una muñeca vibradora y una televisión con audífonos, él irá a cobrar su propia devolución para comprar una piscina, pero para él no hay un solo centavo. No podré darle a mi familia una muñeca sexual vibratoria, pero al menos puedo darles una piscina. En su intento de construir la piscina, Peter encuentra un cable eléctrico que corta pensando que era una raíz de plástico. Después de eso todos se quedan sin luz y después de repararlo le informan que en esa zona no puede construir una piscina. Entonces Peter va todo emputado a hablar con el alcalde que le dice Tranca palanca, aquí veremos cómo solucionar su tema, pero no solucionan nada porque la propiedad de Peter no aparecía en el mapa y por tanto esa zona ni siquiera pertenecía oficialmente a los Estados Unidos. Todo esto hace que Peter proclame la independencia de su terreno, pone una bandera y lo bautiza como Pitoria y el acontecimiento es tan colorido que comienzan a salir en todos los noticieros. Peter va de visita a los Estados Unidos y como tiene inmunidad diplomática por ser el gobernador de un país se aprovecha la situación, no paga las cuentas en el bar y desafía a las autoridades. También va a reuniones diplomáticas donde le aconsejan que si quiere ser respetado por todos los representantes debe tomar lo que él quiera de sus vecinos y lo primero que hace es adueñarse de la piscina de Joe. Pitoria invada a Estados Unidos. Esto es el pretexto perfecto para mandar a las tropas americanas a defender la libertad de los Estados Unidos de la terrible amenaza de la nación de Pitoria. ¡Oh, Dios mío! ¡Habieron fuego! Parece que las cosas están cantantes aquí. Este no es un lugar seguro. Y ahora los deportes. Las fuerzas armadas dejan a los Griffins sin agua, calefacción y luz y todo el tema se polariza en los medios. Incluso Susan Sarandon le manda un mensaje de paz y algunos países le mandan mensajes de aliento a Pitorio. Sigan así, Corea del Norte. Buen trabajo, Irak. ¡Iraq, Lois! Peter hace una fiesta con todos los líderes que se oponen a los Estados Unidos hasta que la familia se cansa y deja solo a Peter con su guerra. Por favor, Peter, terminó. ¿Por qué no te sientas con el alcalde y negocias una clase de tratado? ¿Negociar? Peter Griffin no conoce el significado de la palabra negociar. Oye, ¿puedo atarte a una vara y usarte como bandera blanca? Peter se rinde y se reúne con las autoridades para negociar un tratado de paz pero no aceptan ninguna de sus condiciones. También demando mantener mi propia nación independiente. Por supuesto que no. ¿Y qué tal si me da su pluma? ¿Se refiere a esta pluma barata de las que tenemos millones en la oficina? ¿Qué? No. Llega el último día del milenio y Meg irá a una fiesta y Peter se entera que el fin del mundo llegará ese mismo día a las 12. Todos sus amigos se burlan de él y mientras su familia se prepara para la fiesta él se prepara para el fin de los tiempos y con engaños mete a todos en el sótano. ¿Estás embarazada? No. ¡Ay! Llegan las 12 y cuando todos pensaban que Peter era un idiota los aviones comienzan a fallar y los misiles nucleares salen disparados ocasionando un holocausto nuclear. Si bien su familia está a salvo sus amigos comienzan a evidenciar los efectos de la radiación. Cuando se acaba la comida salen por provisiones pero al encontrar solo canibalismo deciden huir de la ciudad. Lo siento Chris, la planta no puede venir. Es su mejor amiga. Luis, es otra boca más que alimentar. Me encargaré de Woody, hijo. ¿Qué fue eso? Nada, vámonos. Salen con rumbo a una fábrica de pastelitos que según Peter puede haber sobrevivido porque las dos únicas cosas que pueden sobrevivir a un ataque nuclear son las ratas y la comida chatarra. Después de un largo viaje llegan al pueblo vecino e increíblemente Peter tenía razón. Ahora proclamo esta ciudad como Nueva Coahuasca. Pasa todo un año y comienzan a reconstruir la civilización donde Peter era el alcalde por siempre y comienzan a llegar nuevas personas interesadas en ser parte de esta civilización. Con el apoyo de toda la comunidad las cosas parecían funcionar. Había hospitales, escuelas, hasta teatros y lo mejor que no había crímenes, violencia ni atentados con armas. Entonces Peter dice que eso es lo que les hace falta. Armas para poder defenderse de cualquier amenaza. Todos le dicen, mira, no es buena idea. Las armas solo traen problemas. Atención huevos coajoguanos hoy mi visión para nuestro futuro se hace realidad. Un pollo en cada olla y una bala en cada tracer. A las personas del Nuevo Coahuasca no les parece nada bien esto y se rebelan contra el alcalde por siempre y lo echan del lugar con toda su familia. Pero eso no había sido lo peor. Lo peor había sido que Stewie comenzó a mutar una especie de pulpo que luego puso muchos huevos de donde nacieron muchos más Stewie's pulpos. Y mientras todos quemaron las armas toda la maná de Stewie's pulpos comienza a invadirlos. Pero al final todo era un sueño de victoria principal que si te parece conocida es porque... No sé en realidad por qué te parece conocida a menos que hayas visto alguna de estas películas. Una noche que Lois se pone cariñosa con Peter encuentra una protuberancia en su pecho algo que alarma a toda la familia. Bueno, en realidad solo a Lois porque tendría que quedarse con los tres hijos. Peter va al doctor para que le haga unos chequeos y luego le dé los resultados. Esto no se ve muy bien, no, no se ve muy bien del todo, no. Ay. Mi sobrino hizo el retrato. No se parece a mí en nada. Vean la nariz, es... El doctor le dice que no pasa nada que la protuberancia solo era una grasita y cuando va a pagar la cuenta esta era muy alta. Y para evitar el gasto de dinero marca fallecido en su hoja de datos para que no le cobren nada. Todo parecía haber salido a pedir de boca pero esa noche recibe la visita de la muerte. ¿Quién de ustedes es Peter Griffin? De... Este. Peter le dice que es un error pero la muerte le saca la hoja de datos donde Peter marcó que estaba muerto. Entonces se lo lleva pero Peter sale huyendo y la muerte va detrás de él pero sin querer queriendo está acá y lastimándose el tobillo. La familia la atiende y la muerte dice que se quedará unos días reposando. Ah, está bien muerte. Solo preocúpate por sentirte mejor. Lois, ¿qué estás haciendo? Peter, ¿no lo ves? Mientras él esté aquí ¿Tú no puedes morir? ¿Continúa? Es todo. Peter le dice ponte cómodo entonces sale a las calles a desafiar su mortalidad. Salta de un edificio súper alto toma peligrosas cantidades de alcohol y hace que le disparen. Muy bien, aquí voy. ¡Ay, mamacito! ¡Ya me mataste! ¡No, Dios mío! ¡Esto es lo que he hecho! Mientras en la familia tratan de convencer a la muerte que no se llega a Peter y ella recuerda cómo fue su adolescencia. ¿Sandy? ¡Ay, no otra vez! ¡Voy a ser virgen para siempre! ¡O tal vez no! La muerte se entera que todos se burlan de ella y esta le ordena a Peter que la reemplace. Su primera tarea es matar a un grupo de jóvenes famosos de una serie súper famosa en esa época. ¡Lo sabía, lo sabía! En cuanto salió ese programa al aire dije Peter sube al mismo avión que sus víctimas pero comienza a tener conflictos morales con respecto al asesinato y en su intento de rescatarlos mata a los pilotos y hace que el avión se estrelle pero entre los pasajeros estaba la actriz Karen Black que sabe cómo aterrizar con estilo y te preguntarás por qué no lo sé es solo un dibujo y ella lo hizo en un par de películas. La familia termina haciendo las pases con la muerte y esta perdona la vida a Peter. Vamos a extrañarte, muerte. Ah, ya no te preocupes voy a regresar muy muy pronto. Todos en el vecindario ganan un bote pero en realidad era un truco publicitario para ir a una charla de venta de un tiempo compartido. Ay, no te preocupes por nada solo tienes miedo porque eres mujer y puedes hacer algo estúpido como comprar ese tiempo compartido o no saber que tu marido borró el video de nuestra boda con películas pornográficas. Llega el vendedor y Peter se pone gallo diciéndole que no compraré una pelota y que le dé el maldito bote de una vez e entonces el vendedor le ofrece llevarse el dichoso bote o una caja misteriosa. Y en la caja contenía dos boletos para un show de comedia y Lois le dice lo torpe que fue por tomar esa decisión pero Peter defiende su elección. Todos van al show de comedia y Peter se emborracha se emborracha tanto que sube a contar un par de chistes A la mañana siguiente Peter está con el pecho hinchado porque cree que fue un éxito en el show de comedia pero Lois le recuerda que todas las personas se rieron porque se orinó Peter le responde no, no creo que fue eso entonces comienza su carrera como humorista contando chistes en el trabajo Mientras sus colegas se partían de risa justo en ese momento llega una trabajadora que dice que le encantan los chistes y Peter la complace Su compañera se ofende tremendamente y lo demanda por acoso sexual Una abogada especialista en acoso sexual ordena que Peter vaya a unas clases para corregir esa conducta Sin embargo no le va nada bien en la clase y en la noche le cuenta su drama a Brian quien le recuerda que a veces es un poco gente con las mujeres Es un charco de lodo No sería bueno que lo pisara y arruinara sus lindos zapatos Peter va a un retiro con mujeres para conectar su lado femenino ahí hace un círculo de apoyo de ejercicios de confianza y dos semanas después regresa a casa mucho más cariñoso y colaborativo con las labores del hogar Dios mío papá y mujer Peter conectó demasiado con su lado femenino está mucho más cariñoso meloso y algo raro Hola Quagmire Hola Peter ¿Cómo estás? Pasándola Bueno ¿Qué quieres? Nada solo llamé para hablar Peter ha perdido algo de testosterona porque ya no se prende tanto con las curvas de su esposa ella busca a Quagmire para hablar de su esposo y este gran amigo intenta seducirle en Juan pero lo que Lois quería en realidad era que ayuden a Peter a volver a ser como antes entonces lo lleva a una marcha masculina y Peter se pone en modo radical no puedo respetar no puedo respetar a los hombres los hombres son la razón de que el mundo esté en mal estado si fueran como las mujeres no tendríamos crimen ni violencia incluso lleva a su esposa a una reunión junto con sus nuevas amigas pero a Lois no le gusta mucho que este grupo le diga cómo debe vivir escucha yo busco la igualdad pero si me preguntas el feminismo es cuestión de elección yo escogí ser esposa y madre y ahora escojo terminar esta conversación entonces Lois y la líder se agarran a piñas algo que prende mucho a Peter tanto que se lleva a Lois para un poco de eficiente sexo alemán y todo esto hace que vuelve el antiguo Peter es bueno tenerte de regreso Lois menos habla y más manduca el siguiente capítulo es súper especial porque veremos cómo Brian fue separado de su madre cuando era un cachorrito un trauma que aparentemente aún le trae ciertos conflictos internos y para aclarar su mente se ofrece a recoger a Stewie que estaba pasando unos días con su abuela bueno con eso bastará para un poco de diversión y esa diversión terminó con la mukame encarcelada justo en el momento que Brian llegó juntos van al aeropuerto y mientras esperaban Brian se emborracha lo que ocasiona que Stewie vaya a buscarlo lo que ocasiona que descuide las mochilas y se la roben lo que ocasiona que se queden sin boletos de embarque y tengan que pasar la noche en un hotel de mala muerte quiero ver el dinero no, no verás el dinero hasta que no vea el polvo maldita fea solo hay una forma de terminar con el ruido trae un micrófono ¿qué? maldita cuando amanece Brian sigue inconsciente para el alcohol lo que obliga a Stewie a despertarlo como sea en ese momento llega el dueño amenazando entonces salen por la ventana roban un auto pero cuando llaman a Eloy para avisar que tardarán pierden el auto y deben viajar en un camión de carga y justo ese camión pasa por la granja donde nació Brian y él decide ir allá a buscar a su madre los dueños del lugar lo reciben y le cuentan que su madre pasó a mejor vida pero esa pareja de campiranos la amaban tanto que la disecaron y pusieron en la sala entonces Brian decide robarse a su madre para darle un mejor destino a sus restos por su parte Lois compra un video de terapia para pareja pero la chica del video le dice que salga que esa parte de la terapia será con el marido y cuando ella sale vemos que el video en realidad era una versión antigua de OnlyFans porque cuando se ponía más sabroso la chica le dice que si quiere seguir viendo debe comprar el siguiente y luego le hace comprar otro y otro y otro más Peter ¿por qué estás? Esta parte es solo para hombres Lois termina descubriendo lo que pasaba y en lugar de molestarse se pone sexy ella para demostrarle a su esposo que ella también puede ser despampanante Lois esto no es lo que parece esa no significa nada para mí mientras tanto Brian entierra a su madre y logra encontrar paz con el mismo por fin ambos vuelven a casa y cierran con un peculiar número musical iremos por algunas chicas y haremos un picnic no te podemos decir más pues no te enturarán gracias por ver este video y no me quiero y sin antes mandarle un saludo a Alejandro Solís a Cristian Guerrero a Shuerk Uchina a David NB a Jairo Guzmán a Mariano Campo a YoSoyEri y a Wilbert Cantún por ser los primeros en comentar el video anterior y gracias a todos los que comentan likean y se suscriben porque ayudan a crecer esta bonita comunidad conmigo será hasta aquí yo soy tu amigo César André y nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias.